Helen y sus compañeros trabajan con mucho entusiasmo en manifestar sus sentimientos a través de un papelógrafo. Son los deseos para una sociedad mejor. Así, este segundo básico celebra el Día de la Convivencia Escolar. Aquí son respetuosos y aquí en este segundo básico somos buenos. No peleamos. Con este espíritu, toda la comunidad educativa de la Escuela José Palma Fernández, ubicada en la localidad de Loma de las Tortillas, Sevilla Alegre, conmemoró este Día Especial. Bueno, más que nada nosotros acá en la escuela trabajamos mucho en lo que son los valores. La solidaridad, el respeto, el compañerismo, la empatía. Entonces, más que nada, eso es lo que nosotros buscamos, que nuestros chicos se relacionen de buena manera con todas las personas de la comunidad educativa. Se trata de un grupo de niños de origen vulnerable en su mayoría, por lo que el respeto es un valor que no quieren transar. Por el contrario, lo van a fortalecer. Obviamente, el trabajo con los valores es muy importante porque mejora la convivencia escolar. Se produce la normalización dentro del espacio o los distintos espacios educativos que tenemos también dentro del establecimiento. Así fue que con un acto y una serie de actividades, las niñas y los niños que cursan desde prekínder hasta octavo año de enseñanza básica dieron rienda suelta a sus deseos, todo para vivir en un mundo mejor donde la convivencia y el respeto sean fundamentales en sus vidas.